Bueno, primero va el puntante, preguntame por qué decidiste suspender la conferencia del viernes que hablaba recién en la jornada de este lunes. ¿Qué tal? Buen día. A ver, realmente a veces es importante tomarse un tiempo. Sentía, bueno, que había mucha carga de emoción, de situaciones que habíamos vivido en el transcurrir del partido y quería lo más correspondiente, tomarse un tiempo para, bueno, hoy reunirnos y poder charlar. ¿Qué análisis pudiste hacer después de este tiempo? Me imagino la calentura, por ahí el enojo del viernes, pero después de lo que pasó el viernes contra estudiantes. Sí, cuando nos ponemos a analizar el partido, obviamente, rápidamente, al otro día nos pusimos con el cuerpo técnico a analizar. Situaciones vividas, ¿no? Siento que fue un partido trabado, parejo, disputado, hubo grandes situaciones de gol. Ellos se encontraban con un gol de pelota parada, nosotros después lo pudimos igualar. Tuvimos otro momento en el partido para encontrar ese segundo gol, que nos dio la posibilidad de quedarnos con los tres puntos y después sobre el final del partido, una jugada desafortunada, no la pudimos resolver y se lleva una victoria que, a mi entender, es demasiado premio. Yo creo que tal vez el resultado que más le quedaba era un empate, era a nosotros permitirnos la posibilidad de sumar, pero él no se dio, no se dio. Y bueno, ahora tenemos una semana larga para prepararnos de la mejor manera. ¿Es un paso hacia atrás, digo, más allá del resultado, por el rendimiento que tuvo el equipo? Yo creo que el primer tiempo. El primer tiempo nos costó entrar en partido. Sentimos que no estábamos cómodos, que no lo podíamos disputar como veníamos a disputar los partidos anteriores con la intensidad, con imponernos en el campo rival, de incomodarnos. Yo creo que fue un partido muy disputado, muy estratégico en cuanto a lo táctico, que sí siento que no fue nuestra mejor versión. Entonces, sí, obviamente tomar carta en el asunto para ver cómo lo podemos mejorar, sobre todo que veníamos teniendo una muy buena actuación acá de local. ¿Cómo sentís también lo que pasó después del partido con la gente y demás? ¿Las situaciones que le tocó vivir a alguno de los jugadores en particular? Sí, angustiante. Obviamente que al otro día, cuando nos reencontramos acá a entrenar el día sábado, nos manifestaron las situaciones que se han presentado. Que bueno, obviamente que duelen, porque es un momento que acá es donde tenemos que entender. Yo entiendo mucho al hincha de Atlético. Soy salido de la institución y sabemos que estamos pasando una situación incómoda, pero tenemos que entender que quedan ocho finales, que a ninguno se le está haciendo fácil, por lo que vimos en el fin de semana, muestra que hay diez equipos en una zona compleja a la tabla, que nos separan seis puntos y que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos en estas instancias finales y con la convicción que van a ir las cosas bien y que vamos a salir a sacar a Atlético Rafael adelante, que vamos a mantener la categoría. Pero sigo bien, sí. Es preguntarte, bueno, ¿cómo estás vos en lo personal? Digamos que te sentís con fuerza porque los hinchas nos preguntan. ¿En ningún momento se te cruzó por la cabeza dar un paso al costado y renunciar? No, yo estoy bien, estoy firme, tengo una gana tremenda, estoy con la convicción de que esto lo vamos a sacar adelante. No tengo, yo estoy con mucha convicción. Obviamente cuando suceden unas situaciones que pasamos el viernes, angustian y duelen, porque uno es humano como el resto, convivimos el día a día y duele. Pero nuevamente hay que levantarse y salir a trabajar con la convicción de que vamos a revertir la situación. Como dije, hay un grupo de 10 equipos que estamos en 6 puntos de diferencia, que el que esté mejor preparado en este tramo final, no futbolístico y sobre todo no mental, va a ser el que va a tener la posibilidad de mantener la categoría. Nosotros hemos tenido una charla muy buena con el plantel, muy buena, positiva, donde hablamos cosas importantes y quedaron claras. Ahora es el momento de accionar. Pensando en el partido con Atlanta, ¿taca bien el suspendido? ¿La encina tocado? ¿Cómo pensás armar la delantera para ese partido? Lo vamos a ir estudiando. Hoy es lunes, la semana es larga, volvemos a competir el próximo lunes. Sabemos la molestia de la encina, pero hemos hablado con el quinceólogo, con el médico y es muy probable que podamos contar con él. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con el TACA? ¿Lo ves con fuerzas? Sí, sí, es un profesional, es un tipo con mucha experiencia. Obviamente debe estar dormido con las situaciones que estamos viviendo en todo. Obviamente en lo deportivo, la situación que le tocó vivir en lo personal. Pero es un jugador con mucho carácter, de mucha trayectoria, que bueno, le toca vivir estas situaciones. Y bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de estas situaciones, que son adversas, de unirnos, de estar bien juntos. Y cuando uno, yo siento que encuentra la posibilidad de solucionar y avanzar, uno va aprendiendo, va creciendo. Entonces, uno deja ser un lindo, una muestra de crecimiento en la situación en la que nos va a tocar vivir. Ezequiel, decías recién que bueno, más allá de lo futbolístico va a ser importante ahora el tema de la cabeza, del grupo, de tratar de estar todos juntos. ¿Van a estar concentrando, van a llevar adelante esta idea que tenían por ahí sacar un poco el grupo acá de la ciudad? Mirá, sacar de la ciudad no, porque lo que se está hablando es el Complejo María, que es una de las posibilidades que nos agrupemos ahí, que encontremos ese lugar de contención, de convivencia. En esta semana vamos a terminar de definir, pero bueno, es una de las posibilidades que seguramente en el transcurrido de hoy le estaremos dando más formas para ver si es una opción viable. Yo creo que puede ser algo positivo. La idea es el día miércoles y bueno, después hacer toda la semana ahí en María, obviamente, trabajando al autónomo para entrenar y ya el día domingo nos trae a Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno chicos.